ah perdón que interrumpa en este momentico pero voy a contestar una pregunta que me hicieron en el otro vídeo me dijeron hasta ahora vienes a contar todo eso que no sé qué chicas yo cuento las cosas en mi tiempo en el tiempo que yo me sienta preparada mentalmente o como quiera en el tiempo que yo me sienta preparada para contarle a ustedes algo yo se los cuento yo no me siento obligada a contarles nada que yo no quiera contar lo que yo les quiero contar es porque ustedes me siguen desde hace mucho tiempo y conocen muchas cosas de mi vida de hecho muchas de ustedes me conocen desde antes que yo tuviera mi primera hija cuando estaba recién casada entonces pues tenemos un vínculo muy chévere y yo les cuento las cosas a mi manera si me entiende yo no soy de las personas que va a ser un blog para contar mi vida totalmente para contar lo que como como me muevo qué hago ay si me acabo de levantar no chica peleé con mi esposo a mi esposo fue grosero y me hizo esto ay a mí no me gusta que mi amiga me hizo esto yo no soy de esa persona la verdad es que yo no soy de esa persona porque esto no es un reality esto es un canal donde yo vengo a expresar las cosas que yo quiera entonces esta chica que les comentó en el otro vídeo me habló así yo le dije que era mi vida privada y que yo decidía qué contar y cuándo contar entonces por eso está por eso me demoré hasta ahora también me dijo que porque no ponía fotos pero sé que yo no puedo poner fotos de ese tiempo porque en ese tiempo yo no tenía cámara yo no tenía cámara tengo algunas fotos que alguna persona me compartió de su cámara yo no tenía ni dinero con que comprar siquiera una cámara y en ese tiempo los celulares no tenían esas cámaras que hay ahorita y aparte de eso mi celular el primer celular que yo tuve cuando llegué aquí fue un nokia 1100 que eso era lo que en ese momento yo podía tener eso no sacaba fotos eso no hacía nada y el único juego que tenía una culebrita que yo jugaba en la noche para quedarme dormida entonces no tenía la facilidad si tengo algunas fotos que me han compartido de lugares donde hemos ido muy poquitas fotos trabajando no tengo las únicas fotos que tengo trabajando fue cuando serví de modelo para un festival gastronómico de comida latina y me pusieron algo como de mexicana y estuve trabajando una semana en eso y me tomaron algunas fotos para los medios de comunicación tengo otras fotos que salieron en algunas revistas y cosas así si yo las encuentro yo se las voy a poner se las voy a ir mostrando más adelante de pronto hago un vídeo mostrándoles fotos de cuando llegué a dubai pero en este vídeo no voy a mostrarle por qué porque no tengo tiempo de buscar todos esos papeles ponerme a escanar y poner en este vídeo lo siento pero esa es la verdad se las estaré compartiendo más adelante si quieren ver esas fotos déjenme saber que ustedes saben que yo tomo mucho en cuenta pues sus opiniones y si su opinión es que yo muestre esa foto yo voy a buscar esas fotos a rebrujarlo o tal vez me haga un vídeo y le voy mostrando la foto así sin tener necesidad de escanearla listo espero que me dejen saber otra razón por la que no muestro fotos es que la mayoría de las fotos donde estoy estoy con otras personas entonces quiero proteger la identidad de esas personas porque no tengo permiso de ellos para mostrarlas en cámara y es así yo solamente muestro mis vídeos a la persona que quiera mostrarse y en el momento que esa persona me diga ay mira que ese vídeo donde yo salí podría retirarlo o algo yo respeto la decisión de esa persona y retiro el vídeo he retirado muchos vídeos donde personas me han dicho ay por favor retire ese vídeo que no me gusta y lo retiro o sea y para yo estar haciendo un vídeo tomando de mi tiempo de pronto para poner algo que yo pueda dejar y en vez de hacer eso lo que hago es que estoy montando vídeos con fotos o con imágenes de otra persona para que esa persona en un mes o cuando se dé cuenta me diga por favor retíralo no, no vale la pena, no vale la pena porque voy a perder mi tiempo haciendo algo que tal vez no me vaya a quedar en el canal bueno esa es mi excusa esa es mi razón para no mostrarles a ustedes esa foto más adelante puedo mostrársela hasta por la gente que está alrededor o algo así pero para eso necesito un poquito de tiempo y que ustedes me dejen saber si están interesados